Japón derrotó a España y pasó a octavos de final como líder del grupo E con 6 puntos. Los nipones que derrotaron a Alemania y España lograron su cuarta clasificación a octavos de final del Mundial. Cuando terminó el partido existieron muchas críticas para los jugadores españoles por el rendimiento que demostraron, pero el más criticado fue el árbitro. Una vez que Japón anotó el segundo gol, el VAR lo revisó, ya que parecía que el balón había salido de la cancha. Después de varios minutos lo dieron como válido. Japón deberá enfrentar a Croacia, la subcampeona del Mundial pasado. España por su parte logró pasar como segundo del grupo, por lo que deberá enfrentar a Marruecos en la siguiente ronda. Alemania se impuso 4-2 ante Costa Rica, pero ni esta goleada le alcanzó para pasar de ronda. Lo curioso del encuentro fue que durante tres minutos del partido, tanto España como Alemania estaban quedando fuera del Mundial, ya que Costa Rica iba ganando 2-1. Pese a ello, los alemanes concretaron la remontada que permitió a los españoles clasificar. Esta eliminación es la segunda vez consecutiva que Alemania no ha podido pasar de fase de grupos. Luego de la pésima participación en Rusia 2018. Bélgica es una de las decepciones del Mundial. Quedó fuera del torneo luego del empate ante Croacia. Los jugadores belgas no estuvieron finos y erraron varias ocasiones delante del arco. Croacia estuvo cerca en un par de ocasiones. Incluso le anularon un penal por posición adelantada. El resultado permitió que los croatas se clasifiquen como segundos de grupo, por lo que deberán enfrentar a una selección japonesa que viene de hacer grandes partidos. Marruecos clasificó octavos tras derrotar 2-1 a Canadá en el último partido de la fase de grupos. A pesar de que Canadá jugara el partido sabiendo que estaba eliminada, la sorpresa fue que la selección africana quedara líder del grupo F, superando a selecciones como Bélgica y Croacia. La selección marroquí volvió a la segunda fase del Mundial luego de 36 años cuando la consiguió en México del 86. En esta ocasión deberá enfrentar a España en la siguiente ronda. Los mejores juguetes del mundo. Todo lo que tus hijos y tus sobrinos quieren. Ven al Coral. Sabemos que a tus esposos les encantan las herramientas. Es una buena opción para regalos de Navidad. ¿Qué esperas? Ven al Coral. Todo, todo y más barato. ¿Quién dijo que los hombres no cuidamos nuestra piel? En estos días, cada vez somos más los hombres que nos preocupamos por mantenerla saludable. Fideca Dermocosmética es mi gran aliado con la más extensa variedad de productos para protegerla. Fideca Dermocosmética. Cuidar tu piel es cuidar tu salud. Esta semana pasamos con Oli y nos fue increíble. Desde el lunes en el desayuno ya no quería que se vaya nunca de mi vida. Sí, yo tampoco. Lo del miércoles... El martes fue mejor. Aunque claro, el miércoles me sorprendió. No hay nadie que me haya hecho sentir así. A mí tampoco. Hubo una cena. Sí, la cena. Eso no se puede explicar. Pero el desayuno en la cama se fue el día que sabía que ya la amaba. Oli se apunta a todo. Aceite de frutos con oliva. Ideal para freír. Descubre la favorita oliva. De vez en cuando se me inflama el estómago. Siento dolor en la panza y me cuesta ir al baño. El doctor me dijo que tenía intestino sensible. Por eso me recomendó QG5. QG5 es un producto de origen natural indicado para aliviar los síntomas del intestino sensible. QG5. Alivia los 5 síntomas del intestino sensible.